Queriéndote en silencio Compartimos la vida Podía escuchar tu risa Saber cuando llorabas Nunca dije te amo Ni dijiste te quiero Si hay dos líneas paralelas Ni Dios las puede juntar Me da pena decirlo La vida es otra Dos líneas paralelas No se unen jamás Me da pena decirlo La vida es otra Dos líneas paralelas No se unen jamás Pero un día cualquiera En un lugar muy lejano Donde habita la nostalgia Desde allí para siempre Este amor No se unen jamás Que no pudo ser Me da pena decirlo Me da pena decirlo No se unen jamás No se unen jamás No se unen jamás No se unen jamás Con unen jamás No se unen jamás